El estilo 235, la totalidad de los amarillos. El pan, de los ladrillos. 15 panes. El ladrillo y el otro ladrillo racionado. Ahora están los panes y están los ladrillos. Están los ladrillos todos amarillos. Y están los panes obre con la línea azul en el medio. ¡Tú! Dejarían. ¿Ves? Ahora mismo, ¿ustedes que salen? ¿Por separado? ¿Cuáles? Sí, ustedes son el saludo por separado. Ya el vídeo ya, como se puede, ya no quedan todos mirados por separado. Ahora mismo. ¡Aba! ¡No se se ve! ¿Te acordás cuando vos también fuiste? ¿Qué? ¿Los panes? Los ladrillos. Entre el ladrillo y el racionado, ladrillo. Todo el envoltorio amarillo. ¿Qué? ¿El panes o ladrillo? Ladrillo. ¿Eso es ladrillo? Ladrillo. Ladrillo. ¿Sí? Sí. Está todo con el monitorio amarillo completo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Eso? La totalidad. ¿Los panes? 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 ¡Gracias!